¿Viste ganador de esa pelea? ¿Usted cómo la vio? ¿Usted es periodista? Sí, sí, sí. ¿Cómo vio la pelea? Yo la vi, yo la vi empate. No, no, no. O sea, yo la vi, yo la vi empate. ¿Cómo empate para que ninguno de los dos? Es correcto. Fue una gran pelea. Una pelea. Una pelea, una pelea. Fue una gran pelea. Pero me comprometes cuando te digo quién fue ganador, porque sabes que yo soy parcial. Los dos son colombianos, pero son parcial. O sea, fue una pelea, yo creo, creo, que fue empate por la pelea que se dio. Un peleón. Porque, por la pelea. Un empate, yo gané mi pelea. Él me ganó dos asaltos. Me ganó una caída normal. La luna moja así me pegó, pero esa luna toda moja. Me caí. ¿Estás temprado? Yo estaba bien. La luna toda moja bueno. Me tumbó una caída. Del resto, él no hizo más nada. Todo el ya se lo comía. Siempre pan, pan. Y los puntos. Ahí están los jueces. Cada vez que yo le pegaba con el ya. ¿Dónde están? Cada vez que yo le pegaba pan, 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 le metía tres, cuatro menas. Él nada más tiraba una sola mano. Sí, me pegó mano normal. Pero yo le metía más combinaciones. Lo que sí no, Carrillo, lo que sí no, lo que sí no, que no estoy de acuerdo yo tampoco, porque sabemos que este escenario lo acaban de inaugurar. Que se haya visto este escenario así manchado por primera vez por cosas que no pasan en Estraderrin. Eso está malo. Por eso está malo. Está malo. Por la corrupción. Correcto. Ya, mucha corrupción. ¿Cómo es que van a estar los jueces? Eso no es presentación. Un organizador borracho. Eso no es presentación. No tiene presentación por ninguna parte. El presentador del evento amenazando a mi mamá, amenazando a mi mamá y borracho. Eso no tiene presentación por ninguna parte. Yo, Pablo Carrillo, lo puedo decir a Anu Arzala, que es mi amigo. Anu Arzala. Voy a Montería a pelear título latino con Anu Arzala. Peleamos diez asaltos también bonitos. Así como esto, está mejor que este. Anu Arzala me ganó como tres rabos. Pero una pelea, ya, Anu Arzala sacaba la pelea. A título me dice Anu Arzala, Oja Carrillo, puta, me ganaste. Porque él se sintió superior. Ya. Y cuando, o sea, la decisión, le alzan la mano a Anu Arzala. O sea, entonces, me retiro del bolsillo. Porque, o sea, no tengo ayuda. peleó contra todo. O sea, yo peleó con Sodo, yo peleó con el que sea. Pero no para uno. Yo quiero felicitarte porque fue una pelea de título mundial. No, y la pelea fue para la gente. Yo esa pelea se la dedico a toda la gente de Barranquilla. Y no dio 10 pesos. Y a otra. No dio la categoría. Tú estabas ahí presente. Claro. En Las Vegas. Dos libras de más. En Las Vegas también le robaron la pelea. Y no es justo. En el boceo de aquí de Colombia se hace... Me retiro del boceo porque, o sea, mucha corrupción aquí. Y no me gustó lo que haya pasado ahora. Pero está bueno lo que haya pasado por la corrupción que hay. Mucha corrupción. Y esto tiene que acabarse. ¿Dónde están los comisionados? ¿Dónde está la gente? Un empate. Un empate. Yo me voy... Mojada. Alegre. Pero yo... Oye, me voy para mi caseta. Tú lo digo. O sea, yo me retiro del boceo. Ahí, te la dejo. Te hay Marquín. Muchas gracias. Un abrazo. Vamos. Estaba ahí. Estaba ahí. Estaba ahí.